Hoy se fue delante, me tiró una bolsa con espinaca al suelo y ella cree que a mí las cosas me las regalan, como va a llegar y tirar las al suelo. ¿Sabes quién soy yo? Carne amarga. Manuel Carlos, partiste en mano. Yo soy la ministra de todo este mercado. Me llama mucho la atención que tú te hayas comportado así, hayas tirado las cosas al suelo. O sea, ¿no te gusta este trabajo? No, es que todo pasa por algo, pues si no fui yo sola, las peleas son de a dos. Dime, ¿no te gusta el trabajo? ¿No te gustó? No, sí me gustó. Le estoy diciendo que si usted me trata bien, yo voy a trabajar bien. Si me trata mal, obviamente yo no me voy a quedar calla porque no voy a tampoco aguantar que nadie me pase a llevar. ¿Y qué es lo que tú crees que ella te trata mal? ¿Por qué tú el rato me estás gritoneando? Necesito que vaya a la oficina para conversar contigo porque aquí no te puedo... Yo no acostumbro a llamarle la atención a la gente delante de los demás y ella me conoce bien. Cuando yo tengo un problema, me va a la oficina. Así que me espera ahí en la oficina ya, lo que tengas que esperarme es que yo voy a ver una obra. Así que vaya para allá ahora. No, 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 no. A ver, no juegue en la señora. Si vas a conversar conmigo, quédate quitando. Quédate quitando. Tienes que tener respeto por los demás. Aunque de repente la otra persona que está a cargo se equivoca. Porque el que está a cargo siempre se puede equivocar. Tal como uno se equivoca. Entonces tienes que tener, lo que te digo yo siempre, lo que digo a la gente que tiene que tener actitud. Pero actitud. Y más que actitud, tiene que ser humilde. Y cuando un jefe le llama la atención, usted humildad. Usted se calla, agacha la orejita. Y dice, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perfecto. Y después cuando termina la oreja, le dice, ¿sabes jefe? Mi punto de vista es siguiente. Yo creo que está equivocado en esto porque lo podemos hacer mejor de esta forma. Y eso ayuda. Pero si tú te parás y le lachas y decís, si no es una actitud negativa, no. Vélo, ¿ve? Fuera. Y de ahí vas a estar saltando igual que ahora. En la vida así, así, así. Y al final vas a lograr algo. Nada. Vas a quedar en cero. Vas a quedar donde viviste ahora. ¿Tú querés seguir siendo un niño toda la vida? No. Entonces ahora partió, comadre, con la mejor cara de risa y se va a trabajar allá. Usted va a jugar en Estalia. Y si no le gusta, se va a... ¿Te hemos clonido? Sí, no se me va a volver a repetir. Ok. El viejo antipático, o sea, yo creo que hay forma y forma, pero este viejo no ha cachado una. Bueno, igual por lo mismo debe estar acá vos porque cree que es llegar y pisotear y no es así. Pero me da lo mismo, ya le di la razón, nomás pa' que crea, pero no estoy ni ahí. ¿Tú crees que en el mundo real les van a aguantar esas parás de cola? ¿Le van a aguantar nadie? No. ¿Qué va a ir? Te echan. ¿Tú crees que en el mundo real les van a aguantar esas parás? ¿Te echan? Gracias por ver el video.